Tengo una novia, me dijo que quiere que le pague la lipo Escúchame, homi Chico, es que yo ya no me explico Ella está bien buena y quiere hacerse la lipo O le gusta otro tipo, o quiere alguien rico O será loco que ella no le excito Poco a poquito, con más de besito Me dijo papito, pájame la lipo Porque este culito se va a ver más rico Y yo bien tontito, pensando a ver si le pago la lipo Es que no sé qué hacer No sé si se la pague y que me vaya a joder Será que otro hombre le va a comer pastel Y después como wey, solo me va a tocar que ver Es que no sé qué hacer No sé si se la pague y que me vaya a joder Será que otro hombre le va a comer pastel Y después como wey, solo me va a tocar que ver Yo le digo no me importa, si hace cinturita Un poquito corta, lo que yo me como Se llama tu torta, solo escucha eso Y no me soporta, y no me soporta Lo que importa el to-toto-toto-toto-toto-toto-toto-to Que tú tienes ahí Lo que importa el to-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto Me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz Me hace feliz, baby, eso ahí Me hace feliz, me hace feliz Me hace feliz eso que tiene ahí No la lipo, cabrona Qué importa si tú tienes la lipo Pero aquello no está rico, mami Lo que importa es todo T-O-T-O 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 T-O-T-O